Nos encontramos con Jocelyn Torre. Jocelyn, ¿cuál ha sido tu experiencia acá? Bueno, muy bonita. Me ha servido harto en lo físico, en lo emocional también, espiritual. Sirve para botar tensiones, el karate también. Entonces, me ha hecho súper bien. Desde que llegué hasta ahora he evolucionado bastante, la verdad. ¿Hace cuánto tiempo estás acá? Hace ocho meses. ¿Tus compañeros cómo te miran? ¿Igual que todos nomás? Igual que todos nomás, sí. Tiramos la talla. Me integran bien al grupo, me integran bien al grupo. Pero bien, no hay ningún tipo de discriminación. Discriminación. ¿Cómo nació la idea de venir? ¿Cómo te incentivaste a participar en este grupo? Bueno, fue idea mía. Yo quise entrar. Lo que pasa es que yo siempre iba a verlos a ellos, a exhibiciones a la plaza. Y hace varios años atrás siempre me había llamado la atención de entrar al karate. ¿Qué mensaje le quieres decir a los niños, igual que tus condiciones? ¿Se puede? Claro que sí, claro que sí, se puede. En la condición física que estén, se puede. Que no tengan miedo. Aquí se pasa bien, igual. Sabemos que van a venir a entrevistarte por la Teletón, que eres tú un símbolo y un ejemplo para nuestra juventud de acá de Mostazal. ¿Qué nos puedes decir de eso? En estos momentos estamos en conversaciones. Ayer me vinieron a visitar y ahora estoy esperando que me digan el día y que me van a venir a hacer un reportaje. Como familia, lo que hago yo en el día a día en la casa. Me van a venir a grabar aquí también lo que hago acá en karate. Te queremos dar las gracias por lo comprometida, esforzada y aperrada que has sido como un juventud. Estamos muy orgullosos de ti y Diario Independencia te da las gracias. Te queremos dar las gracias.